Creo que es un acontecimiento tremendamente importante porque ustedes saben de que se constituyó todo lo que es la red nacional de barrios irradiados. Son barrios de distintos lugares del país, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, muchos otros lugares que están siendo afectados por campos electromagnéticos que generan tanto los tendidos de líneas eléctricas como estaciones transformadoras que se han construido con la misma irresponsabilidad que se construyó la estación que está en la zona justamente de Sol y Río. Entonces se armó esta estructura a nivel nacional y lo que me parece muy importante es que se decide hacer la primera reunión nacional, el primer encuentro de todos los barrios irradiados en la ciudad de Villa Carlos Paz. Y es lo que está pasando hoy. Y hay representantes justamente de todos esos grupos que están llevando adelante luchas en distintas partes de Argentina. Entonces eso me parece que es un acontecimiento particularmente importante. En muchos casos se pararon las obras, ¿no? En muchas de estas ciudades. Claro, en el caso, por ejemplo, de Misiones, que estaban peleando contra dos estaciones transformadoras, insisto, que habían sido también diseñadas con la misma falta de seriedad con la que se diseñó EPEC la realización de proyectos de obras. Por lo menos ya una ya ha sido paralizada, lo cual me parece un hecho tremendamente importante. Varias situaciones se encuentran en la justicia. Pero lo importante es que en esta reunión no solamente se está analizando cómo evoluciona cada lucha, sino de que juntamente con gente que ha venido del Parlamento Nacional, se está trabajando en un primer proyecto de ley nacional para proteger la salud de las personas afectadas por campos electromagnéticos. O sea... Una ley sanitaria, podemos decir, una especie de... Exactamente. Es una ley de presupuestos mínimos para proteger la salud de las personas expuestas. Con lo cual esto viene a ser no solamente una reunión importante por ser la primera que se hace a nivel nacional y que se haya elegido Carlos Paz en la provincia de Córdoba, sino por el hecho de que se ha avanzado en los contenidos, de hecho está trabajando en este momento, para seguir adelante con este proyecto de ley. Y realmente me parece la estructura, los contenidos muy interesantes, aparte ha sido muy valioso el trabajo que se ha hecho.